tenemos un pre-show vámonos ¿es el lanzamiento o no? todavía no wow 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 nos vamos wow vámonos wow airtime wow ahora frena ahora es buena vámonos wow wow izquierda wow otro más lanzamiento wow madre 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 wow dios wow que velocidad madre madre mía wow 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 felix 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 wow airtime casi otro más wow ahora sí ahora sí wow impresionante es maravillosa es maravillosa muy buena qué maravilla chicos wow buenísimo qué mala leche tiene el segundo lanzamiento es buenísimo la última parte es brutal chicos brutal Jordi vamos a reservar para luego otra vez otra vez sí esto hay que repetirlo madre mía gala ah e i y i i i i e i CC por Antarctica Films Argentina